bienvenidos a otro vídeo de su canal el sol vapor en el campo y hoy pues continuando con las ganaderías ahora es el turno de rancho la esmeralda de don joven que nos mostrará las novillas guirpura y torete guirpura que tiene y con su debido registro genealógico que nos va a estar mencionando él en la descripción así es que atentos ahí para que ustedes vean cada uno lo mencionará con su numerito y correspondiente quién es el padre la madre así es que esperamos lo disfruten los dejamos con las imágenes y con las descripciones de don joven novia guirpura ella es hija de urucún de maripa novia guirpura al un oído Y ya está. 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 Toro 250 sobre cero. Es un guir puro. Él es hijo de Urucún de Maripá. En una vaca javai. Y ya está. Y ya está. Toro 258 del 0. Es un guir puro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.